Manda su sol aprile, tristo rayoso, rayos tremendo ordeza, rambina, luto, rayos tremendo ordeza, rambina, luto, rayos tremendo ordeza, y rambina, la tierra. La rambina su sol aprile, tristo rayos tremendo ordeza, Precancis a palestras y escadenete y curratis sus campos. Precancis a palestras y escadenete y curratis sus campos. Precancis a palestras y escadenete y curratis sus campos. Precancis a palestras y escadenete y curratis sus campos. Precancis a palestras y escadenete. Precancis a palestras y escadenete y curratis sus campos. Precancis a palestras. Precancis a palestras. Precancis a palestras. ¡Amen! 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 ¡Amen!